¿Qué es el Secretario de Educación? El Secretario de Educación es obsoleta y tiene un rezago de más de 50 años, no hay transporte escolar, no hay aseadoras, existió una discriminación en los estudiantes indígenas del pueblo cancuamo y solamente dos meses después de haber iniciado clases les están brindando alimentación escolar. A los estudiantes arhuacos no se les está brindando alimentación escolar, es decir, hay una serie de condiciones que hoy afectan sin lugar a dudas la calidad de la educación y así el secretario pretenda plantear ciertas excusas o justificaciones. El sol no se puede tapar con un dedo o con una hoja de certificación como él lo ha manifestado, que ha dado el Ministerio de Educación, que es una certificación que tiene que ver con otros asuntos. Ahí está demostrada la situación, están planteados los argumentos y lo que esperamos es que el gobierno municipal, más que excusas o justificaciones, lo que le dé solución real a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué hay que decirle entonces a esas comunidades que están esperando alimentación, transporte escolar, aseo y vigilancia en las instituciones educativas del municipio? Pues desafortunadamente lo que ha manifestado la administración municipal es que hasta finales del mes es que se va a realizar la contratación de estos servicios. Ojalá se cumplan estos plazos y estos términos que ha planteado la administración municipal. Vamos a estarle haciendo seguimiento y le estaremos informando a la comunidad si efectivamente se han cumplido con los mismos. ¿No se está garantizando el transporte escolar para todo el 2015, según lo dicho, por el Secretario de Educación? Bueno, inicialmente la contratación está montada para 83 días. Y la palabra empeñada por parte del señor secretario o del señor alcalde mejor, que se va a garantizar durante todo el año. ¿Usted cree que el Secretario de Educación renuncia? Si es serio, digno y responsable con él como persona, debe renunciar.